Bueno, yo creo que nosotros siempre, cuando trabajamos temas de política externa y los temas de la integración, estamos confrontados con una cuestión que me parece clave. Es de entender que las cuestiones de política externa y las cuestiones de integración en particular son esenciales para la definición de un proyecto nacional de nuestros países. Yo no veo simplemente la política externa de un país como un esfuerzo de proyección internacional de este país, sino que también como un elemento esencial para que este país se entienda a sí mismo, que para él se construya a sí mismo. Creo que esa visión, por ejemplo, fue muy importante en el proceso de construcción de la Unión Europea. La Unión Europea, al inicio, el mercado común europeo, la Europa de los seis, trataba, en apariencia, de resolver grandes problemas de naturaleza económica. Pero, en realidad, la cuestión fundamental que estaba por detrás era cómo impedir que esa tragedia europea que venía se desarrollando desde el 1870, que se agravó entre el 14 y el 18, y después, más aún, entre fines de los años 30 y comienzos de los años 40, ella se repitiera. Sin que nosotros tuviéramos la misma dramaticidad, creo que la experiencia europea ayudó mucho a que nosotros fuéramos pensando nuestros proyectos de integración. Bueno, pasados años de la experiencia europea, y sobre todo cuando vemos que ella está enfrentando dificultades tan grandes en el enfrentamiento de grandes temas económicos, temas monetarios, etcétera, etcétera, yo creo que, de cualquier manera, hay un saldo positivo. Si Europa supo, más allá de los enormes problemas que tiene y que tendrá en el futuro, arriesgar cómo están desarrollando las cosas, Europa nos ofrece, de cualquier manera, una idea de un nuevo equilibrio entre soberanía nacional e integración. Esa es siempre una cuestión muy compleja, muy difícil de resolver. Cuando nosotros trabajamos el proyecto de UNASUR, y yo estuve con muchos otros en la comisión que preparó el primer documento sobre UNASUR durante algunos meses, yo creo que nosotros nos dimos cuenta de una cuestión, que la región era muy distinta, que había más allá de algunos procesos que marchaban en una cierta dirección, había otros que marchaban en otra dirección, y que sería de fundamental importancia que nosotros, en primer lugar, viéramos cuáles son, cuáles eran los problemas que nos unían y que nosotros tuviéramos la capacidad de definir algo que creo que quedó definido, que UNASUR debiera buscar la unidad en la diferencia, una unidad que permitiera concretamente que en aquel entonces nosotros llegáramos a un acuerdo. Pienso que hubo de la parte de todos los presidentes, todos, sin excepción, una sensibilidad muy grande para eso. Yo me acuerdo que un tema de difícil tratamiento que fue en el marco de UNASUR, la constitución del Consejo de Defensa Sudamericano, nosotros tuvimos un acuerdo bastante importante. Me acuerdo en particular que el último país con el cual se discutió eso, que fue con Colombia, justamente, la reacción del presidente Uribe fue una reacción muy positiva, en la cual, obviamente, él defendió lo que le parecían ser los intereses de Colombia, pero a la vez tuvo sensibilidad para comprender lo importante que era una articulación distinta. Y digamos que con el presidente Uribe hubo muchas veces, por parte de algunos de los países de la región, dificultades normales. Y creo que fue un aprendizaje extraordinariamente importante. Eso quedó. Eso quedó. Eso quedó y nos permitió, creo que, en otras circunstancias, avanzar. Pienso que nosotros no sacamos todas las consecuencias de ese avance que tuvimos en un cierto momento. Y que nosotros no nos diéramos cuenta de cómo UNASUR sobrevivió a cambios políticos internos importantes en algunos de los países. Eso significó, concretamente, quizás nosotros, sobre todo aquellos que tuvieron más involucrados involucrados en la formación de UNASUR, no tuviéramos nos dado cuenta de la importancia que ese proyecto tenía. Bueno, eso creo que es una cuestión importante, una cuestión relevante. La segunda cuestión, creo que don Pepe nos planteó aquí. La integración tiene que ser algo que la gente pueda constatar en concreto. Si no constata en concreto, el debate se transforma en un debate ideológico, como creo que en algunos países está tratando. Yo veo muchas veces discusiones sobre opciones de integración que me parecen absolutamente lejos de los verdaderos intereses de los países. Es decir, la gente tiene que entender que, bueno, la integración tiene que significar, como creo que debe haber significado para el pueblo de Asunción, que pasarán a tener electricidad sin problemas. O aquí en Uruguay, algunas cosas que la integración también permitió. Y bueno, y ahí muchos ejemplos debiéramos tener. Desgraciadamente tenemos pocos ejemplos. Entonces, la integración tiene que traducirse concretamente en iniciativas concretas. Tiene que tener materialidad. Porque si no tiene materialidad, el debate sobre la integración será un debate ideológico. Y el debate ideológico no es un debate que los gobiernos hoy día tengan condiciones de ganar. Quien gana los debates ideológicos son los poderes fácticos y no aquellos poderes que fluen de la soberanía popular. Pienso finalmente que nosotros debiéramos priorizar algunas cuestiones. Claro está que el tema de la infraestructura es una cuestión prioritaria. Creo que en el momento actual nosotros debiéramos enfatizar también, y eso en cierta medida, la última reunión de Mercosur fue un poco en esa dirección, priorizar la dimensión de la integración productiva. Eso tendrá, obviamente, consecuencias en el ámbito de un énfasis muy fuerte en términos de ciencia, tecnología e innovación. No, obviamente nosotros en 10 años nos vamos a recuperar todo el tiempo perdido, pero nosotros podemos hacer algunas opciones que signifiquen concretamente que algunos países, y todos, pero sobre todo aquellos que tienen una carga más fuerte, puedan efectivamente desarrollar iniciativas. Un ejemplo claro, en el Mercosur, el acuerdo automotriz, que es un acuerdo importante, estaría, a mi juicio, a exigir, y eso será valedero para toda América del Sur, que nosotros pudiéramos desarrollar iniciativas en el sector de autopartes, que es el sector que hoy día nos margina en realidad, porque cada vez más nuestras empresas automotrices están se transformando en montadoras, que en realidad son un asamblaje de cosas que vienen listas y sobre las cuales nosotros tenemos prácticamente cero control. Bueno, creo que habría que efectivamente desarrollar un tipo de discusión que nos permitiera identificar cuáles son los ejes de una integración productiva, más allá de la cuestión de infraestructura, que no solo uniera a nuestros países, de los grandes a los pequeños, sino que también empujara concretamente un proceso de innovación en la región. Y, obviamente, yo creo que, sin absolutizar el tema de la voluntad política, aunque yo creo que es un tema fundamental, pienso que nosotros tenemos hoy día un déficit muy grande de discusión política sobre la integración. En realidad no tenemos siquiera un abanico de opciones muy claras en esa dirección. Y creo que uno de los problemas que sería de gran utilidad sería que nosotros pudiéramos desencadenar, bueno, Alade tiene condiciones privilegiadas de hacerlo, porque aquí está concentrado, está concentrado inteligencia, representación política, que era tratar de discutir cuál es el lugar efectivo que la región tiene en el mundo. ¿Qué significa? No digo que lleguemos muy pronto a una visión común, pero que pudiéramos tener un repertorio, por lo menos, de grandes alternativas de posibilidad de integración de la región en el mundo, frente a los grandes bloques que hoy día se están desarrollando y que están pasando por cambios muy importantes. Nosotros sabemos exactamente cuál es la relación que nuestra región tiene con Estados Unidos, por ejemplo, porque Estados Unidos no sabe la reacción que tiene con nosotros. Estados Unidos tiene una posición puramente reactiva en relación a América Latina. Históricamente es así, que puede ser buena, puede ser mala, pero es reactiva. Nosotros tenemos claro nuestra posición con la Unión Europea. Bueno, ahora estamos confrontados con la discusión del acuerdo Unión Europea con Mercosur. Y creo que un cierto retraso que hubo durante un buen periodo estuvo muy vinculado con el hecho que nosotros no teníamos muy claro concretamente cuál era la significación y el interés que... Y tercer lugar, China, que es un fenómeno novedoso, que para algunos en un cierto momento pudiera aparecer como una gran oportunidad, que muchos comienzan a ver que no es tanta oportunidad, pero el hecho de que esta percepción exista no significa concretamente que nosotros vamos a hacer esa gran posibilidad que es de un acercamiento con China. Menciono esos tres factores, pero obviamente habrá otros. Entonces, yo creo que sería de gran importancia si nosotros pudiéramos realizar en nuestro espacio latinoamericano una discusión que permitiera tener una claridad más grande sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, cuáles son las oportunidades, los riesgos que existen, porque eso, a mi juicio, sería de gran importancia para los procesos de integración. Quiero agradecer mucho a las palabras de todos los diplomáticos que aquí se manifestaron, en particular mi amigo de México que no sólo permitió una buena convivencia, sino que me regaló una magnífica colección de películas de Cantinflas, y eso para mí es mucho bien. Gracias. Gracias. Gracias.